Amigos, bienvenidos a este podcast en donde vamos a hablar y vamos a conocer el mundo de los caballos. La verdad que yo estoy sorprendido de estas sillas tan hermosas. Y ahorita también nos van a platicar un poquito de todo lo que conforma una silla de montar. Y me encuentro con dos grandes conocedores del mundo del poeste de los caballos. Andy Santana, de Cuadras Santana, de aquí de Melaje, Jalisco, ¿verdad? Así es, y Perris, California. Aquí estamos en Melaje, la verdad, un rico clima. También estamos aquí con Mario Cázares, de Rancho MS, ¿verdad? Así es, muchas gracias, aquí presente y estamos aquí a la orden. Rancho MS de Estados Unidos, ¿verdad? Rancho MS de Estados Unidos. ¿Ya cuánto tiempo con la Cuadra Andy? Vamos a comenzar con Andy. La Cuadra ya lleva, era un sueño, uno de pobre, sueña grande. Y cuando los logra, los logra de esos momentos, de esos objetivos, pues chulada. Llevamos con la Cuadra cuatro años. Desde el COVID para acá, compré mi primer caballo. Temporada COVID, no había nada más que hacer. Siempre quería un caballo, no había trabajo. Junté un dinero y compré mi primer caballo. Y desde aquí, aquí estamos, aquí estamos. Menciona que fue un sueño. Te lo imaginaste, lo lograste. Ya que lo tienes, ¿qué es lo que piensas? Estar en lo grande, ir a presentaciones, maquilas, ventas. Que el nombre Santana, Rancho, Cuadra, pero que el nombre Santana en el mundo del caballo significa algo, que signifique algo. Y junto con mi buen amigo Mario, que me está apoyando muchísimo desde Texas, desde aquí de Michoacán, y ahora ya llegó a Jalisco, a nuestra tierra, y estamos muy orgullosos de eso. Oye Mario, rancho, usted está viendo tus redes sociales, la verdad que me impresionaron los números que tiene. ¿Ya cuántos años? Muchas gracias. Pues mira hermano, ya tenemos arriba de unos, ¿qué? Unos 14, 13 años, haciendo esto ya tiempo completo, ¿verdad? Pues, ¿qué le puedo decir? Mucho trabajo. ¿Tú también lo soñaste o cómo fue tu idea de empezar con el rancho? Mira, lo curioso es que yo, desde la escuela, hay notas donde yo dibujaba Rancho MC, Rancho MC, y un sueño. Estaba en la escuela y yo soñaba que un día iba a tener un rancho. Y igual, vengo de familia muy pobre, que nunca miré a mis padres porque ellos trabajaron, trabajaron, trabajaron toda su vida para poder, para poder darme la oportunidad de que yo fuera a la escuela. Lo que no tuvieron, ¿verdad? La educación. Y ese, ahora sí, ese sueño se logró de ambos. Sí, claro, claro. Se logró. Ahí va, y vamos logrando más sueños, día tras día. Mencionabas hace rato que ahorraste, compraste tu primer caballo. ¿Cuál fue tu primer caballo? Mi primer caballo fue cómplice, mi cómplice. De hecho, me lo tatué en el brazo derecho. Fue un caballo Warlander, que es, bueno, él era papá frisón y mamá española. Soñé con tener un frisón siempre, pero eso, para eso me ajustó. Y un caballo hermoso, buena alzada, buenos movimientos. Gracias a Dios, por ese caballo, se creció el amor a los animales, a los caballos. Y, pues ya, tiempo, uno va adquiriendo más animales, diferentes razas. Claro. Gypsy Banner, cuarto de milla, cruzas, pero siempre uno buscando lo mejor, ¿verdad? No voy a dar de menos a la gente que tenga caballos, Warlanders, cuartos. Hay caballos que, movimientos especiales y no son de pura raza. No son 100% finos, de Holanda, importados. Nada, nada dándole, o sea, ni un mal para esa gente. Simplemente, pues uno va buscando y uno tiene un poquito de todo, es lo que quiero. Y cuando conocí a Mario, es lo que me vendió. Algo exótico, algo importado, algo que es un sueño de muchos de nosotros, los paisanos mexicanos, los colombianos, venezolanos, todos de toda la parte del mundo que es Latinoamérica. Soñar con algo así, porque es bien difícil llegar a ese objetivo y, pues, ahí vamos llegando. Ya vamos ahorita con dos caballos frisones, tenemos dos yeguas de todo el rancho MC. Ahorita acabamos de adquirir algo muy exótico, que pronto lo van a ver, ¿verdad? Que es el apalooza frisón y movimientos, baile, de todo y todo por mi buen amigo acá, Mario. Oye, ¿y cómo se dieron los objetivos que yo quiero brindar con estos resultados? No, 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 claro que sí, claro que sí, felicidades, claro que sí, saludcita, salud. Oye, Sandy, ¿el cómplice todavía no tiene? No, cómplice ya no lo tengo. Como te digo, te enamoras de animales, pero Mario, ven, ven, vas a ver esto. Llega quien te lo compre aunque no lo vendas. Llega quien te lo compre, llega otro caballo. También hay desgracias que pierdes caballos por salud, por cólicos, por X razones. La naturaleza, así es Dios, ¿verdad? Así es. Y se pierden y pues da la triste dicha que pues hemos perdido animales y vamos, por algo Dios es grande y nos ha mandado otros premios, ¿verdad? Oye, Mario, la muerte de un caballo por cólicos es como que lo más conocido, ¿no? Es muy común y es este un poquito, un tema un poquito complicado, ¿verdad? Pero la experiencia que yo he tenido, que yo he aprendido, que en el mundo de los caballos no paramos de aprender, es avanzado a muchas cosas, ¿verdad? Es muy difícil porque un cólico, si no lo atiendes a tiempo o te demoras, es fatal. ¿Cómo se puede detectar un cólico? Cuando tú miras a un caballo que se está revolcando, pegando en el estómago, que está echado, que se revuelca, son los primeros síntomas, ¿verdad? Que el caballo, bueno, desde que el caballo no está comiendo, ¿verdad? Yo soy bien delicado, yo miro, cuando un caballo, yo conozco todos los caballos y sé que en cuanto yo le echo de comer en la mañana, él ya se comió la comida. Vamos a caminar, todos los establos vamos a mirar, no ha comido este, ¿por qué? Algo ya es una alerta allí, es muy importante la gente de caballo que ponga atención desde que está comiendo su comida, está bebiendo suficiente agua, ¿verdad? El zacate, el alimento es limpio, algo está mal, porque a veces, aunque uno no quiera, pero el alimento sale mal. Los caballos no sabe, los caballos se lo comen, pero el daño se le está haciendo en el estómago, y es en cuestión de minutos, con un cólico empieza y puede ser muy fatal. Oye, Santi, mencionaba el alimento, ¿los caballos tienen una dieta la cual seguir? Sí, claro que sí, muchos, muchos arrendadores, ranchos, todos seguimos una dieta diferente a lo mejor o igual, ¿verdad? Se da la falfa, ¿verdad? Alimento balanceado, hay gente que les gusta con malazas, sin malazas, o sea, cada quien tiene su manera de cómo darles de comer a sus caballos, vitaminarlos, sueros, si los vas a sacar a eventos, asegurar. Cuando uno ama esto, porque esto no nomás es el caballo, es todo lo que viene con lo del caballo, que de la silla, que los botines, las espuelas, todo lo que vas a usar. Cuando uno ama eso, pues vienen muchos detalles atrás, que a lo mejor el público no lo ve, pero uno acá anda estresado en eventos, antes, después, todos los momentos, todos los segundos. Pero los amamos, y pues, sin estrés, pues no hay ganancias, ¿verdad? Y no digo ganancias de dinero, ganancias en el corazón, o sea, que uno lo logre, le guste, entonces, ahí vamos, ahí vamos, poco a poco. Mario, hace rato mencionabas, pues la dieta es diferente, pero no es lo mismo la dieta de un caballo pura raza, o sea, pura sangre, a un caballo que a lo mejor lo tiene en el corral, que es para las vacas, el ganadero, ¿verdad? Pues, todo depende al dueño, ahí te voy a decir, ¿verdad? Todo depende del dueño, el dueño le puede echar lo mismo que le está echando de comer a un fino, a un caballo que no sea tan fino. Iba a agregarle a eso, dije, apenas hace una semana fuimos a una sesión de fotos y me dice el señor, cuadro de San Antonio, me dice, caballo fino come igual que caballo corriente. Así es, todo depende del dueño, porque por más fino que tenga un dueño y le da comida igual que uno corriente, o hay gente que tiene caballos corrientes, mulas, machos, y les da como si fuera un frisón, todo depende del dueño, el rancho, ese es el amor que le tienes a tu animal, ¿verdad? Y pues para el amor también, porque uno no se fija en el tema económico, digo, porque también planteen un caballo en comidito, solo un poquito elevado, ¿o no? Sí, este negocio y esto, el amor a los caballos es, tienes que estar preparado económicamente, sí, si vas a tener varios caballos, ¿verdad? No espanto a nadie, porque pues hay gente que busca un caballo, y ese caballo va a ser su caballo desde el día que nace hasta los 20, 25 años que viva ese caballo, lo van a cuidar como si fuera su propio hijo. Así es. Y no lo van a vender, o sea, van a tratar de sacarle crías para sus hijos, para sus nietos, y seguir esa línea, pero no se van a llenar de caballos, porque a lo mejor no está en su económica disposición. Uno lo está haciendo por negocio, por el amor, el amor primero, pero poco a poco es que ya cuando te metes es muy difícil salirte, y adquieres un caballo aquí, y te llaman por allá, Mario me habla, ¿sabes qué? Garé, este caballo, mírelo, fotos, videos. O te mando un retrato, no me hagas eso. ¡No me hagas eso! O sea, y muchos amigos, me imagino, amigos que ya he hablado con él, con padres de él en Nicaragua, que miren, es el amor, es el amor, y hay gente que les gustan las trocas, yo también soy amante de las trocas, hay gente que le gusta colección de relojes, hay gente que le gusta colección de perfumes, colección de telas, o sea, puede seguir y seguir. Aquí estamos coleccionando caballos, ¿verdad? Y gracias a Dios al público lo busca y nos ayuda, porque es un gran apoyo al público. Sin el público no podíamos adquirir más, ¿verdad? Sí, sí. Oye, mencionabas que compras uno, otro. Actualmente, Cuadra Santana, ¿cuántos coches tienen? Ahorita actualmente, Cuadra Santana tiene 11 animales, 11 animales. ¿Aquí en Melaque? Aquí en Jalisco, sí. En Estados Unidos tenemos 6 animales en Estados Unidos. Entonces, tenemos con qué, ¿verdad? Tenemos con qué topar. Somos una cuadra, un rancho joven, pero dispuestos a ir a lo grande, ¿verdad? Nos han invitado a giras con ganaderas, presentar nuestros caballos aquí alrededor de Jalisco, allá en Perris, California. Y vamos siguiendo y ojalá el público mire y nos siga invitando, ¿verdad? Porque sin ellos, sin las invitaciones, pues no hay cuadra. El chiste es ir a presentarte, ¿verdad? Oye, rancho, no sé actualmente cuántos caballos tienen. Tenemos muchos caballos. Ya yo personalmente, muchos. Tenemos muchos caballos, gracias a Dios. Mucho trabajo, porque son muchos caballos. Mucho la preocupación, ¿verdad? Un trabajo 24-7, ¿verdad? Me imagino. Este... Pero amamos lo que hacemos, eso no nos puede, ¿verdad? En el mundo de los shows y todo, ¿sí has dado giras en Estados Unidos con los caballos? Eh, sabe de que no hemos dado giras, sí nos han invitado, sí nos han, este... Y está muy agradecido, sí nos han invitado, sí nos han, este... Al cuaco. Dado la oportunidad de que nos presentemos, pero no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque el viajar con un caballo lejos de un estado para otro es... Es muy duro, ¿verdad? Y especialmente cuando tú tienes caballos muy especiales que significan mucho para ti, le piensas dos veces, le piensas tres veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el caballo no está bebiendo agua, el caballo no está comiendo bien, el caballo no está descansando, ¿verdad? ¿Para qué quieres poner en esa posición a tu caballo que realmente tú amas y sabes que es un caballo muy especial, ¿verdad? Nosotros a veces preferimos no hacer una gira, no llevar un caballo... Ahora, si es cerca y nos invitan para hacer algo, claro que sí. ¿Verdad? Hemos apoyado a personas, este... Un poco triste, ¿verdad? Pero ha habido gente que se... Que ha fallecido. Sí. Y han dejado en su... En su... En su cuaderno o así... Quisiera tenerse el caballo de Mario ahí. Una carta a sus padres o a su esposa o algo así, ¿verdad? Que hayamos ido. Que nos dijeron... Las metas de ellos eran tener esto y esto y comprar un caballo de Rancho MC. ¿Verdad? Me habla la gente, oiga, ¿usted es Rancho MC? Sí, oiga. Y se falleció, falleció mi hijo, falleció mi esposo, oiga. Y, pues, mejor una carta y... De cosas que ellos querían hacer y... Queremos saber si... Podiera estar presente y... El día de... Este... Desintierro o puede traer un caballo. Claro que sí. Lo hace. Lo ha hecho. Y lo bailamos ahí en su tumba. ¿Por qué queremos un caballo de MC? ¿Por qué no? Tenemos lo mejor. Tratamos de traer lo mejor. No traemos el montón, como dice la gente. Este... Que... Dicen, no, pues son caballos del montón. ¿Se ha escuchado ese... Sí. Ese... Caballos del montón, caballos... No, no, no. La gente me exige muchos caballos. Pero para caballos buenos, está muy difícil de agarrar. Nosotros, básicamente, este... Lo que hace un juez para inspeccionar las prisiones, yo voy directamente para Holanda y hago lo mismo. ¿Verdad? Lo que no quieren vender, eso es lo que yo me traigo directamente para Estados Unidos. ¿Ha ido a competencia? Sí, ha ido a competencia. ¿Y se han ganado? Sí, gracias a Dios, ha apoyado mucho a mis clientes. Muchas de las veces trato de no llevar hasta mis caballos, pero trato de llevar... Son mis hijos. Tengo mis clientes ahí y los caballos son mis hijos. Yo apoyo a ellos. ¿Verdad? Los apoyo, les doy información. Es más, yo he llevado los caballos de ellos lejos para competir. ¿Verdad? Hemos competido con muchas personas y muy contentos de los resultados. ¿Por qué? Porque yeguas, caballos, la última competencia que fuimos, casi todos los caballos que llevamos, categoría estrella. O sea, imagínate lo que mis clientes, cómo están de contentos. La confianza que me tienen. Y se los dije yo desde el principio. ¿Verdad? Usted no sabe lo que compró. Sí. Cuando el caballo crezca, usted se va a dar cuenta. ¿Verdad? Dicho y hecho, los caballos, va a haber muchos caballos de nosotros, categoría estrella, categoría estrella. Yeguas. ¿Verdad? Pues para mí, tenemos orgullo. Y es mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación, mucho estudiar, no dormir, pero ahí están los resultados y eso es lo que vale más. Oye, ¿sabes orgulloso también de conocer a muchas? Ah, no, muy orgulloso. Es que es un hermano ya. O sea, no, en este mundo de caballo, uno conoce mucha gente. Hay unos que se alejan y unos que se quedan, ¿verdad? Y es uno de los que va a quedar hasta, hasta Dios quiera. Para nuestros hijos que estén todavía de amistades. Entonces, iniciamos hablando de caballos, pero ¿cómo se conocieron? Yo hablé con Mario, le hablé y le dije, Mario, quiero un frisón. En este preciso momento no puedo, pero quiero un frisón. Duré un año, queriéndolo, queriéndolo. Ya por fin, después del año, Mario, estoy listo. ¿Qué me tienes? No, pues tengo este, él al parcero. Dos meses después, Mario, estoy adicto, quiero otro. Sí, qué chulada. Y ocupo una yegua. Sí. No, pues, ahí salió el Santana y ahí salió Atina, mi yegua. Y vamos al rancho. Esto es lo que digo, te enamoras. Naciendo una hija de... Viento negro. Viento negro. Le pusimos tormenta. Sí. Naciendo ahí en el rancho, yo estoy ahí naciendo. Mario, yo quiero esa potranca. Sí. Cuando esté lista, me la voy a llevar. Sí. Me voy a llevar. Bueno, está bien. Con él no puedes visitar su rancho. Porque sales enamorado y sales con algo. ¿Verdad? Sea una gorra, sea una silla, espuelas, lo que sea, chamarras o animal. Pero sales con algo, ¿verdad? Porque te enamoras de la persona. Si fuera una persona egoísta. Muchas gracias. No de familia. Gracias. Yo dijera, no tuviera esos seguidores, no tuviera esas amistades con gente en el mundo de caballo. Y por esa amistad, le quería regalar esto. Estuve esperando para regalárselo. Pero ahí te va. Hijo eso. Ahí te va. Ahí te va. Muchas gracias. De mi familia a la tuya, ¿eh? No es necesario, pero muchas gracias. Yo sé que no. Yo sé que no. No uso nada yo, pero muchas gracias. Ojalá, espero que te quede. No, sí, hermano. ¿Cómo no? Mira. ¿Cómo supiste mi medida? Puro Rancho MC. Gracias, hermano. Mira más. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, a tu esposa, a tus hijos por brindarnos su tiempo con nosotros, dedicarnos momentos, momentos cuando yo sé que andas ocupado, abajo, triste, alegre, pero ahí estás a la llamada. Ahí estoy. ¿Eh? Entonces, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que estoy sorprendido. Son amistades que te valoran. Hablando un poquito de los accesorios que usa un caballo, vamos a hablar de la silla. ¿Qué es lo que tiene una silla? ¿Cuáles son los accesorios que tiene o que conforma la silla? Para apuntar. Pues mira, hermano, aquí es un tema un poquito complicado también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto vamos de gustos a gustos. Claro. ¿Sí? A mí me gustan monturas piteadas, ¿verdad? Me gusta el exótico también. Me gustan chapeados de alpaca. Que es mucho más trabajo, un poquito más delicado. Los detalles, ¿verdad? Me gustan mucho las piedritas que se le ponen. O sea, hay personas que no les gusta eso. Hay personas que les gustan monturas livianitas, charritas, chicas. Y de todo hacemos. Eso va de preferencia a lo que, de gusto a gusto. ¿Verdad? Yo a mis caballos cuando los saco, sí me gusta tener una puntura muy buena, chapeada de oro, que se mire bien. Traigo buen caballo, pues me gusta tener una buena silla. ¿Verdad? Y luego te llega clientes como yo. Sí. Pero la silla sí le da esta imagen al caballo, ¿no? Sí, los hacen lucir más. Claro. Diría, hay canciones que dicen, cuaco no ocupa silla de oro, ¿eh? Hay caballos que no ocupan así de oro. Pero, ah, cómo se hacen lucir más, ¿verdad? Claro. O sea, ¿verdad? Entonces, como en esta ocasión, esta silla duró mucho tiempo diciéndole cómo la quería Mario. La piel. Qué piel. Yo soy fanático de pieles de culebra, ¿verdad? Python. Y más lo gris, ¿verdad? Así, algo así. Pero déjate cuento. Cuando él me pide, no me da tiempo. La quiero para el viernes. La quiero para el sábado. Hermano. ¿Cómo puedes? Dame tiempo. Dame mínimo un mes. Y es que tengo este fin de semana. Andrés, ¿cómo puedes? Ok, voy a hacer lo imposible. A los cinco minutos. Pero voy a ocupar eso también. Ok, Andrés. Pásan otros 20 minutos. Pero, ¿sabes qué? También necesito. ¡Andrés! Pero, mire. Estas monturas. Literalmente, yo creo, me aventé una semana. Sí. Te dije de esta y esta duró cuatro días para fabricarla. Es algo casi imposible hacerlo en cuatro días. Estas dos monturas. Así al gusto. Así, todo lo personal que él quería, lo hicimos en cuatro días. Yo veo muchos accesorios que tiene la silla aquí. Vienes con su pechera. Cabezadas, cincho, corrones para las escuelas. Y es todo. Creo que viene. Viene con su cuarta también. La piel que gusten, se las fabricamos al gusto. Hay, como les repito, hay de gustos a gustos, personas que nos han pedido opiniones en cómo fabricarla. ¿Qué es lo que tú opinas, Rancho MC? ¿Me puedes ayudar? ¿Cómo ves si le pongo esto? ¿O me puedes hacer un logo? ¿Me puedes hacer unas iniciales? ¿Dónde se miraría bien? ¿Mi negocio se llama así? ¿Dónde crees que se lo pondría? Y los apoyamos y los ayudamos en todo aspecto. ¿Verdad? ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente que nos está viendo vaya? Rancho MC Oficial. Rancho MC Oficial en Facebook, Instagram y TikTok. Y también tenemos YouTube. Rancho MC 26 también. Ahí sale lo mismo. ¿Andy, cuáles son las redes sociales? Somos Cuadra Santana Oficial, Instagram y TikTok y Facebook. Perfecto. ¿Por qué es que ya conocimos un poquito más de este mundo? ¿Algo más que quieran agregar? No, pues quiero darles las gracias, Cuadra Santana. Gracias por su invitación a usted y a su familia. Aquí en Jalisco, Meláquia, Jalisco. Contento. Muy lindas personas. Un lugar muy hermoso. Gracias. Que no va a ser ni la primera ni la última vez que estemos aquí. No, no. ¿Verdad? Tus caballos, pues qué te puedo decir. Los tienes bien cuidados. Muchas gracias. Ahí está uno. No sé por qué te lo llevaste. No quiero ni mirar. No, lo volteé a ver. No sé por qué me lo compraste. Entonces, pero es un caballo que me arrepentí. Ese era de mi colección. De mi colección personal. Ahora está aquí en Cuadra Santana. Para todas las personas que quieran algo exótico, algo especial. Dice algo diferente. Este, está este hermoso caballo aquí. ¿Verdad? Exacto. Muchas gracias, hermano. Y para las personas que ocupen algo, pues Rancho Mese está a la orden para caballos de calidad. Ahí también estamos. Monturas, lo que necesiten. ¿Cuántas razones de los dos? ¿Cuántas razones de los dos? Frisones lo único. Bueno, tenemos frisones, tenemos unos que tienen un poquito de español, ¿verdad? Este, pero tratamos de tener lo diferente, lo exótico, lo, como este tiene un poquito de apaluzas. Pero si usted ve, es un frisón completo de cuerpo, de cola, cabeza, todo, todo. No más el color, ¿verdad? Porque si el apaluzas es, bueno, para mí, si tú lo miras al caballo, tiene el cuello largo, tiene su cabeza grande, tiene ojos de color. No tiene clean ni cola. Un poquito, son corajudos, ¿verdad? Quizás no todos los apaluzas, ¿verdad? Pero tienden a tener esas características. Y este está todo africionado. Algo de calidad, algo muy, muy especial. Andy, ¿algo más te regalas? No, pues muchas gracias a Rancho MC, a tu esposa Lupita, por dejarte venir acá con nosotros, robarte un tiempo de su tiempo de ella. Gracias. A Mario, ahí estamos a la orden siempre, ya sabes, y tu casa aquí está en Jalisco. Tu casa aquí está en Jalisco. Igualmente. Y allá en California, ¿verdad? Muchas gracias. Y como les repito, no va a ser la primera ni la última vez que escuchen nuestros nombres. La cuadra de Santana va grande y vamos a llevar animales a toda California. Y todo Jalisco, Michoacán, donde nos inviten, ahí vamos, ¿verdad? Mientras se pueda, ahí estamos a la orden, ¿verdad? Y para caballos de calidad, Rancho MC. Y para caballos de baile, visítenos acá en Jalisco y los presentamos, ¿verdad? Padra Santana, ahí estamos. Si quieren saber algo más, ahí comenten, por favor, ahí en los comentarios. Y con todo gusto se los vamos a hacer llegar. Y por qué no grabar un segundo video, ¿verdad? Así es, parte dos. Claro que sí. Muchas gracias. Salud. Salud. Bendiciones para todos, ¿eh? Igual.